¡Hola a todos gente! ¿Cómo andan? Mi nombre es Nanzu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a mostrarles una lista de inventos que se pueden encontrar en el mercado a la venta, muy originales, y otros que si están aburridos los pueden hacer ustedes mismos. Bueno, con un poco de ingenio, ¿no? Como una lanzadera nuclear muy práctica para llevar al colegio, si es que vivís en Estados Unidos, o simplemente comprar una mochila real con distintas skins a desbloquear. Eso sí, me gustaría que eligieran uno de todas estas cosas y me lo hagan saber después en los comentarios. Así que quédate conmigo hasta el final del video para poder descubrir todas estas cosas que no conocías. Para comenzar, ¿qué les parece imitar el diseño a la perfección de la espada doble de Thanos, realizada por el canal de AlumiTube, quien se hizo primero con el diseño y luego lo utilizó para hacer un encofrado de moldura donde vertería la fundición para darle estructura real de metal, aparentemente de aluminio en este caso. Curioso cómo queda la arenilla quemada, que se puede ver después del desencofrado, ¿no? No suele verse mucho esta parte y no sabía que se ponía así negra, pero bueno, es lógico. Bien, una vez constituida, la llevaron al taller para limar sus impurezas y cualquier borde sobrante logrando así este increíble acabado. Y miren qué bien que corta. Quizás uno no lo use como espada, ni quiera aniquilar medio universo, pero esta arma de Thanos, como hacha, cumple muy bien la función. Y si no tenés ganas de andar haciendo trabajos de herrero, pero querés algo que te facilite el día a día, acá tengo una posible solución. ¿Viste cuando te pesa mucho el culo? Bueno, esto puede aliviar ese síntoma de vagancia. Básicamente es un soporte de dos ruedas que se adapta a un hoverboard. Este pequeño vehículo eléctrico que se vende en todos lados, pero que acá casi nadie usa porque de aseguro te lo roban y te matan al mismo tiempo, se llama hover seat. Pero si vivís en un país civilizado y de verdad sos muy desvergonzado, podés darle un montón de usos. Como por ejemplo en verano, le podés poner una reposera, te sentás y te lleva los refrescos desde el auto a la arena. Podés cargar un inflable, un barco, un camión. Y si no, también se lo podés regalar al abuelo para que saque ahí a pasear a la nieta, a las nenas, a la nona. Y si no sos niño y tenés menos de 70, también podés usarlo para pasar vergüenza. O sea, a ver, ¿no te das cuenta que te ves como un pelotudo sentado de arriba a tu edad? ¿Holgazán, rata? Ponete a laburar, vago. Bueno, yo me voy a comprar uno. Y ahora, ¿qué les parece ver cómo realizar un casco de misterio? Para eso, Carlos T en su canal, primero compró una esfera acrílica, agrandó su orificio, lo suficiente como para que pudiera caber su cabeza, le armó todo un borde de goma eva fiel al diseño real, lo tinió con pintura en aerosol imitando los tonos dorados del casco, luego recubrió el interior con algodón, esto al parecer fue lo que más tiempo le llevó, y luego por último le agregó unas luces LED. Y miren qué buen resultado consiguió. Además de casco, obviamente se puede usar también como lámpara, pero eso queda a gusto de ustedes. La verdad muy ingenioso por parte de Carlos, así que si te gusta el mundo de Spider-Man y de Marvel, es rápido y no es para nada difícil de hacer. ¿Y qué pasa si estás apurado caminando y querés llegar rápido a un lugar pero no te da para correr y te olvidaste el BM o el Audi en casa? Bueno, algo que podés hacer es colocarte estos jets de Razor en los pies y a modo de patines los podés usar para llegar más rápido a tu destino. Estas exoplanetillas se ajustan a los zapatos así que no importa cuánto calces y bueno, los encendes y listo. Si bien necesitan un impulso, lo bueno es que cuando frenás sacan chispas. No sé si sea legal en todo el mundo, pero está bueno como para llevarlo al colegio. Ocupan muy poco espacio y hay para todas las edades. Así que mamá y papá también lo pueden llevar si van a hacer las compras, por ejemplo. Además cuestan alrededor de 35 dólares, así que creo que son una ganga. Esto creo que a varios de ustedes les puede interesar bastante. Sobre todo a sus padres. Si algunos de ustedes están por cumplir 18, así los pueden echar bien merecidos de sus casas. ¿Cómo? Comprándoles una casa montable o desmontable como esta. No creo que sea precisamente muy barato, pero definitivamente puede ser más económico y rápido de construir que una casa común. Este tipo de viviendas asiáticas, también conocidas como casa containers, son parte de un plan para familias de escasos recursos y poseen de dos a tres ambientes. Además son anti humedad y obviamente no sufren goteras y ni un montón de problemas que tienden a padecer las casas tradicionales. Y por lo que se ve a simple vista poseen todas las comodidades necesarias. Su estructura se levanta en pocos minutos, aunque puede tardar hasta 48 horas en terminar de aplicar todos sus detalles, pero de todas maneras el ahorro en mano de obra y tiempo los hace realmente accesibles. Si en la zona se le cayera alguna idea similar a alguna constructora, se podría convertir en la empresa más rica de Latinoamérica. Y ahora sí, volviendo a los DIY, ¿qué les parece armar un guantelete de Ironman, pero esta vez 100% de acero, o sea nada de plásticos y totalmente mecánico? Esto es lo que hizo David Galton para su canal, quien además fabrica y pone a la venta sus diseños. Primero, para comenzar, moldeó cada una de las piezas, que eso la verdad le llevó bastante tiempo y dedicación, y luego comenzó a unirlas a través de fundición y engranajes, pero no sin antes pintar cada una de sus partes. Después realizó las piedras con ayuda de vidrio molido, colorante y resina en un molde. Las pulió con cuidado para que encastraran correctamente en las concavidades. Implementó un sistema eléctrico interno en el guantelete para darle luz a las gemas, y este fue el resultado. Para hacer de acero y tener partes electrónicas, la verdad está muy bien realizado y además si querés tenerlo, podés pedírselo en su página web, ya que lo hace personalizado. Y bueno, si no querés pagar por una pieza de Iron Man y no te animás a hacerlo vos mismo de acero, entonces ¿por qué no hacer una armadura con latas de cerveza y gaseosas? Miren lo que es esta obra de arte, realizada por Mini Mouse Craft, hecha prácticamente con sobras. Eso sí, con mucho cuidado de no cortarse y cuidando tanto las dimensiones como la simetría de cada pieza. No sé cuántas horas le habrá costado, pero si lo habrán notado hasta posee articulaciones. Como meta ingenio, está muy bueno para llevarlo a cabo y ponerlo en un estante. Eso sí, que no se te caiga porque chao. Ahora veamos algo un poco más nuclear. ¿Qué les parece un mini-nook o lanzadera nuclear de Fallout? Punished Props Academy se encarga de mostrarnos cómo realizar una imitación a la perfección. Primero construyó el sistema de lanzaderas con partes de aluminio, luego lo unió con el sistema de soporte y mango, realizó toda una carcasa muy fiel al diseño de la versión de Fallout 4 y por último pintó sus partes dándole toda esa textura post apocalíptica. Pero bueno, no estaría lista sin antes probarla. Eso sí, sin kilotones de explosivo ni generando radiación. Para usar en la temporada de carnavales no se ve nada mal. ¿Y qué les parece algo más útil como una mochila para el trabajo o el colegio? Pero no una comune, sino una con diferentes skins, pero sin comprar pavos o mejor dicho que le puedas cambiar su apariencia a tu gusto. Eso es lo que hace la mochila de Pix, además de que por sí es de muy buena calidad y resistente al uso cotidiano. Trae distintos colores base a elección y por supuesto, lo más llamativo de todo, su pantalla multimedia, la cual ni se siente en la mochila ya que es muy liviana y pareciera que no está. Es a prueba de agua y de golpes y si bien trae un montón de diseños base a través de su app que simplemente le instalas en el teléfono, podes jugar y hacer el diseño que quieras, cambiarlo de color y hasta animarlo. Además se puede compartir el diseño con otras mochilas. Esto sí que es el futuro viejo, eh. Y sí, hasta podés jugar al Tetris. Era obvio. A mí la verdad me encantó, eh. La quiero. Y ahora, ¿qué opinan de algo que de aseguro le van a encontrar mucha utilidad en la escuela? ¿Qué les parece un abofeteador 2000 supersónico? O mejor dicho, voy a torturar a mis amigos y reírme haciéndoles creer que es un experimento didáctico. Para esto, el equipo de The Hacksmith diseñó unos propulsores adaptados a la parte posterior de la mano, lo suficientemente fuertes como para impulsar movimiento. Y después de armarlo, ponerlo a prueba y lograr calibrar el abofeteador lo suficiente como para enseñar una lección, pero no tanto como para desmayar a una persona, finalmente lo consiguieron. Ahora hablando en serio, no sé qué utilidad real se le puede dar en la sociedad, pero creo que se nos pueden ocurrir algunas ideas. Bueno gente, me gustaría que me dijeran cuál fue su favorito. Recuerden pasarse por mi otro canal si tienen ganas y nada más. Mi nombre es Nanzu y nos vemos la próxima. Adiós.